Hola traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video en esta oportunidad para evaluar Amazon, saber en qué niveles se está cotizando el precio de la acción y también tratar de responder una gran pregunta que muchos de ustedes me han estado haciendo en estos últimos días, si es que es factible o no comprar o es positivo comprar en un máximo histórico, que es lo que está ocurriendo hoy en día con Amazon. Así que bueno, voy a tratar de responder esas preguntas el día de hoy. Los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver más videos como este o videos de indicadores de trading o conceptos básicos de inversiones o de trading también, recuerden darle clic a la campanita para poder recibir las notificaciones y obviamente si les gustó este video, por favor denle me gusta. Así que bueno, vámonos a lo que nos convoca hoy día que es Amazon. Amazon es una empresa que fue fundada en el 2005 por Jeff Bezos. Esta compañía se tranza en la bolsa de Nasdaq. Por ende, si ustedes van a la página de Nasdaq.com van a poder encontrar toda la información respecto a la cotización de la acción de esta empresa. Hoy avanza un 5,34% alcanzando un nuevo máximo histórico. Está por sobre los 2.400 dólares cada acción de Amazon. Si nosotros miramos y comparamos lo que ha ocurrido en los últimos años, claro, pasamos desde prácticamente los 1.500 dólares que era lo que cotizaba la acción en el 2018 a estos máximos que les acabo de mencionar. Si quieren más información respecto a esta acción, en esta página van a encontrar datos tan importantes como el market cap, como también el earnings per share, movimientos máximos, mínimos que se han alcanzado durante el día, etc. Así que también van a poder encontrar aquí información relacionada a noticias que puedan estar impactando el precio de la acción. Yendo un poquito a hablar de historia, cuando Jeff Bezos fundó Amazon en el año 2005, él tenía en mente que iba a construir una tienda minorista en línea, pero todavía no estaba seguro de qué es lo que iba a vender en esa tienda minorista en línea. Y en un principio, lo que empezó a vender fueron libros. Libros a través de esta página. Y todo el mundo que recién empezó a conocer Amazon se acuerda que lo único que se vendían eran libros. Después de eso, pasando los años, empezó a añadir videojuegos. Después de eso empezó a añadir electrodomésticos. Hoy en día, Amazon vende absolutamente de todo. Si ustedes quieren algo, probablemente lo encuentran en Amazon. Sea lo que sea. Desde repuestos para vehículos, como por ejemplo también algunas cosas para poder decorar su casa. Lo que sea, lo van a encontrar en Amazon. Y la verdad es que yo personalmente, cuando pienso en Amazon, pienso en eso. Pero eso no es lo único que es Amazon. Amazon también ofrece un servicio súper importante y que le ha ayudado a crecer en estos últimos años más de lo que se hubiese pensado que hubiese crecido solo con el sector de venta minorista. De hecho, Amazon, para mediados del 2000, lanzó Amazon Web Services, que es la página que estamos viendo ahora mismo. Y aquí, en esta página, ofrecen muchos servicios de tecnología. Almacenamiento de bases de datos. Ofrecen también soluciones y servicios para crear aplicaciones sofisticadas, con mayor flexibilidad. O sea, buscan y hablan con el cliente y tratan de solucionar la vida al cliente a través de estos servicios tecnológicos. Lo que es algo bastante interesante. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque, bueno, hoy en día tenemos movimientos muy importantes hacia el alza por parte de Amazon. Si nos vamos a un gráfico y vemos el gráfico mensual, se van a dar cuenta que hemos tenido movimientos, pero impresionantes para este instrumento. Aquí tengo un gráfico mensual y en este mes, en el mes de abril, se ha movido alrededor de un 24,9% hacia el alza. Ojalá todos hubiésemos comprado en los 1889, que fue los mínimos que se alcanzaron este mes, porque estaríamos con una rentabilidad de un 24% solo por operar esta acción, lo que es algo bastante interesante. Pero, si se fijan, ese movimiento viene prácticamente desde 2016. Tenía un techo bastante importante en torno a los 2200 que quebró y lo quebró hace muy poquito. Así que si nos vamos al gráfico diario, lo vamos a ver. Y qué es lo que hemos tenido en términos de movimientos para este instrumento y por qué hemos visto estos grandes cambios. Porque Amazon es una empresa, como les decía recién, que está ligada mucho al sector de venta minorista en la mente de las personas, pero el comercio minorista de Amazon no es exactamente un negocio de alto margen de ganancias, como lo es para otros minoristas. Amazon tiene ganancias operativas de un 4,1% en sus ventas norteamericanas y alrededor de menos 2,3% en sus ventas internacionales durante el año 2019. Vendió para Norteamérica alrededor de un 21%, mientras que en términos internacionales alrededor de un 13%. El ingreso operativo total de Amazon para el año 2019 fue de 14,5 mil millones de dólares y no tiene un gran margen de ganancias, como les mencionaba. Pero hay algo que sí ha estado llamando mucho la atención y es Amazon Web Services. Amazon Web Services durante el año 2019, solo durante ese año, creció un 37% y lo llevó hacia 35 mil millones de dólares. 12,5% de los ingresos totales que se tuvo en Amazon provino de Amazon Web Services en el año 2019 y si miramos solamente los ingresos operativos totales, Amazon Web Services aportó el 63%. Es bastante, es bastante. Y eso podría seguir cambiando y podría seguir aumentando en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ahora estamos con algo que nos está impactando a todos en el mundo, que es el coronavirus, el COVID-19. Y eso está afectando nuestro comportamiento de compra y está afectando también cómo nosotros trabajamos. Yo actualmente estoy trabajando desde mi casa, haciendo teletrabajo. Quizás muchos de ustedes también lo están haciendo. Y eso significa que más empresas van a necesitar soluciones tecnológicas para poder realizar este teletrabajo. Y probablemente Amazon sea el principal proveedor. ¿Por qué? Porque se ha posicionado como el más importante en la industria. Por otro lado, nosotros como estamos en cuarentena, en muchas partes de Latinoamérica por lo menos estamos en cuarentena, ya no podemos ir al supermercado a comprar nuestros alimentos, ya no podemos ir a la tienda a comprar la ropa. Lo tenemos que hacer por internet. Y probablemente empresas como Amazon sean las que empiecen a tener una mayor demanda. Y de hecho eso es así. Fue tanto el impacto que tuvo Amazon cuando recién estalló el tema del coronavirus en Estados Unidos, que tuvo que cambiar su sistema de venta minorista. Y por eso la página hoy en día de Amazon se ve de esta manera. Una página completamente plana, que no muestra ningún producto, solamente te da información. Información de que entrega a todo el mundo que tiene tiendas en 8 idiomas, que puedes comprar en más de 60 pares de divisas, que tienes pagos seguros, te entregan también estimaciones de fees, de importaciones, puedes seguir el paquete, etc. Algo que antes no estaba. O sea, yo me acuerdo haber ingresado hace un par de meses atrás a la página de Amazon y el homepage me mostraba computadores, audífonos, ropa, un montón de cosas que era lo que se vendía. Y de hecho Amazon, ante la gran demanda que hubo por productos básicos, tuvo que cerrar la venta de todos los otros productos y solamente dedicarse a entregar estos productos básicos. Algo que ya anunciaron que podría cambiar dentro de las próximas semanas. ¿Por qué? Porque piensan nuevamente retomar la venta de otros productos. Para eso están contratando alrededor de 100.000 nuevos trabajadores para poder lograr abastecer esta fuerte demanda que están recibiendo. Así que eso es algo interesante. Da un buen augurio. Y ante toda esta información que les acabo de mencionar respecto a Amazon, en el sector minorista, Amazon Web Services, a través del tema del teletrabajo y mayor demanda que podría existir, es que hemos tenido en estos últimos días fuertes movimientos hacia el alza por parte de Amazon. Aquí tengo un gráfico diario que nos ha llevado a alcanzar niveles que nunca antes habíamos visto, máximos históricos. Estamos hablando que hoy día alcanzó los 2.450 con un avance de un 6%. Yo el día lunes estaba monitoreando el precio de esta acción y tenía marcado el techo en 2.200. ¿Por qué? Porque ya habíamos alcanzado ese techo en febrero de este año. Entonces dije, probablemente aquí frene la salsa si pegué un retroceso hacia la línea de tendencia alcista. Algo que claramente no hizo. Y continuó con el movimiento hacia el alza. Y en este momento está alcanzando una resistencia 3 en términos mensuales que está en 2.464. Entonces cuando ustedes están evaluando entradas para este instrumento, viene la gran pregunta. ¿Va a retroceder? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta y una respuesta que no les puedo dar hoy día. ¿Por qué? Porque el 23 de abril, el próximo jueves, tenemos el reporte de ganancias trimestrales de Amazon. Y ahí sí que va a ser interesante. Fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos en la barrita azul lo estimado, en la barrita celeste lo que fue reportado. El primer trimestre del 2019 lo reportado superó con creces a la expectativa del mercado. Segundo trimestre del 2019 estuvo por debajo pero muy cerquita. Tercer trimestre del 2019 exactamente lo mismo. Cuarto trimestre del 2019 muy por sobre lo que el mercado esperaba. Y ahora nos toca el reporte del primer trimestre del 2020. Lo estimado es que tengamos un earnings per share, que son ganancias por acción, de alrededor de un 6.34. Si la cifra llega a ser mejor de lo que el mercado esperaba, probablemente tengamos un impulso aún mayor por parte del precio de la acción. Entonces, ahí ya depende de ustedes si es que desean ingresar ahora y esperar ese movimiento hacia el alza, esperando que el earnings per share sea mayor que 6.34. O esperan a que salga el reporte, luego confirmen cuál es la solidez de la empresa, en su mente analicen las proyecciones que hay en términos de demanda, sobre todo por el tema del coronavirus, y desde ahí evalúen alguna entrada. Recuerden que si lo están haciendo a través de CFDs, pueden tomar ventajas no solamente del alza, sino que también pueden tomar ventajas de las caídas de la cotización de la acción. Así que, sea cual sea el escenario que quieran tomar, si lo hacen a través de un broker, entonces probablemente puedan tomar ventaja de ambos movimientos. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. En términos de niveles, vuelvo a repetir, 2.464 es la primera resistencia, próxima resistencia 2.600, que es nivel psicológico, luego de eso 2.696. Si el precio llega a corregir, como primer nivel de soporte, tenemos el mínimo de hoy en 2.335, y luego de eso niveles en torno a los 2.200. Espero que tengan todos un muy buen trading, nos vamos a estar viendo pronto con un nuevo video de acciones, y por supuesto, si les gustó este video, denle me gusta. Que estén muy bien. Hasta luego.